La organización Cuban Prisoners Defenders añadió tres nuevos nombres a la lista de prisioneros de conciencia en la isla. La acción eleva a 129 el número de convictos de conciencia del régimen castrista. Luis Guardia tiene el informe. Es vital que se conozca la situación de los presos políticos y la situación represiva global que hay en Cuba. La organización no gubernamental Cuban Prisoners Defenders se encarga de denunciar la situación carcelaria existente en la isla comunista. Este fin de semana añadió a tres prisioneros políticos a la lista de convictos de conciencia en Cuba. Uno de ellos es Yacer Rivero Boni. En estas imágenes durante una transmisión en vivo de la cadena ESPN frente al Capitolio Nacional Cubano exigió la libertad de los prisioneros políticos en la isla. Al también periodista, independiente e hijo de una dama de blanco, lo condenaron a tres años de privación de libertad por atentado y desacato. Luis Andrés Domínguez García, opositor del Frente de Acción Cívica Orlando Zapata Tamayo, fue enjuiciado y sentenciado a un año de privación de libertad por impago de multas. El nombre es Sandalio Mejías Zulueta. Sandalio Mejías Zulueta, miembro de la Unión Patriótica de Cuba en la capital cubana, ha sido detenido varias veces. En estas imágenes reclama la libertad de los prisioneros políticos cubanos. El activista fue enjuiciado y sentenciado a un año de privación de libertad. Hay 90.000, más de 90.000 presos, de los cuales ya sabemos que 8.300, digamos que están desenganchados del sistema y los meten en un concepto que se llama peligrosidad. Javier Larrondo, al momento de esta entrevista, durante su visita a las instalaciones de radio y televisión Martí, cuantifica la realidad carcelaria en la isla comunista y manifiesta su compromiso de seguir en este empeño. Cuando yo estoy en esto y me siento útil, me da igual todo lo que pase, mi alma está regenerándose cada día que yo actúo en pos de la verdad y la libertad del pueblo cubano. Cuban Prisoners Defenders registra a 129 prisioneros políticos cubanos como convictos de conciencia. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.